Oh, 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 oh Chaga, chaga Oh, 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 oh Ah, 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 ah Si, 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 si Anda bueno, lo hacen arrancar Siempre porque es un fracaso Payaso y siempre está en escasos de mente No me pensaba una, tampoco pienso Siguiente, utilizo mi neurona Y mi persona pisa fuerte Así, yo desplazo modo, son un fracaso Bobo, abro la boca y te desplazo Todo porque no puede raptar Este ya fracasa, el bobo Si yo me prendo, te doy más, te mando a casa todo Rimaste bobo con bobo, manega, pero fue cualquiera Esa mierda es pa' perder en primera Arranca al más bueno lo que dijo esta fiera No arrancás por ser más bueno, perdiste el piedra, papel y tijera Ves como la capacidad verbal que tengo La verdad es imposible de explicar Cajo al bobo, te desplazo todo yo Hablando todo, al final rimaste tanto y no dijiste no Bien, pero estoy harto de tu esencia Porque tu relleno es opana, tu contundencia Sabes por qué tu persona pisa fuerte en las competencias Porque vos pisas fuerte, yo soy el embrague que opone resistencia Así de cortas suena, vengan, tratan de hacer lo mismo Yo vengo desde espereta, yo veo por los de las clases Que no cumplen las metas, pueden llamarme la bella de Reconeta Vos sos un embriague y si me pinta te respondo Porque se me borran las cintas, sos de instintas Mejoro, estuvo oro y vos la escribiste con tinta Soy el grave jogaje de cambio, voy tinta a fondo Sí, así rapeo, soy un buen flitider, te lo escupo en la cara La tengo clara y no me para nadie Cuando me enciendo, soy el número uno Póngale frente a cualquiera y no me para ninguno No te para ninguno, pero esa cara de idiota No corta en la ginante que seguramente explota Pisan fuerte porque están siempre tus compas Yo no piso fuerte, piso bien y me botan Pacho de carajo de paz, a usted no le pasa nada, idiota Yo te debilito cuando te complico, de la bella cuando yo agarro el micro quedas tan mal que preguntan ¿Tu abella es el favorito? Abella es el favorito, la verdad es ser un renso Entiendo que soy el renso, a este tipo lo dejo tenso Dale boludito, te equivocas al descubierto Porque pisaste fuerte, pero era una Claymore Boludo, para tarde es más, trataste de retratar Hacen lo mismo, pero no podes llegar Antes me tenías de dueño No estabas en un cumpleaños, hijo de puta Y ahora yo cumplo mi sueño ¡Tiempo! ¡Bloco, gente! Cuidado, tiene bendición a la primera de 3, 2, 1 ¡Pasa ese!